El Chapo y Peña Nieto Terminar el jucicero, el Chapo y Peña Nieto, ¿quién es culpable? Recta final del juicio contra el Chapo, abogados señalan que el mayor sobornó a Peña Nieto. ¿Habría pagado 100 millones de dólares para tener protección del gobierno?, acusa la defensa de Joaquín Guzmán Loera. En sus argumentos finales en el juicio del gobierno de Estados Unidos. Contra Joaquín Guzmán Loera, iniciado en noviembre de 2018 en una corte federal en Brooklyn, Nueva York, la defensa del Chapo aseguró que Ismael Elmayo Zambada sobornó con 100 millones de dólares al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, para asegurar su protección. No se trata de la primera vez que la defensa hace estos señalamientos, en noviembre pasado, Jeffrey Lichman, uno de los abogados principales de Guzmán, afirmó que el entonces presidente de México y su antecesor, Felipe Calderón, recibieron millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa. Asimismo, la defensa aseguró en esa oportunidad que quien hizo los pagos fue Ismael Elmayo Zambada, quien se encuentra prófugo de la justicia y ha sido señalado reiteradamente por los abogados del narcotraficante como el verdadero líder del cártel. En lo que oficialmente es el último día de juicio contra Guzmán, el argumento continuó en la misma línea, luego que la defensa insistiera en que Zambada compró su protección, lo cual indicaría que es el único jefe del cártel de Sinaloa, manifestó Lichman ante la corte. A medida que crecía el perfil y la notoriedad de Guzmán, más atención recaía en él y menos en Zambada. Guzmán se convirtió en el desafortunado punto de mira de las autoridades mexicanas, habría señalado el abogado, como da cuenta a P. Jeffrey Lichman también argumentó que el supuesto soborno por parte de Guzmán era un sinsentido, pues dijo el capo pasó años escondido de las autoridades en las montañas y no tenía dinero. En al menos dos ocasiones, ex colaboradores de la administración de Peña Nieto han refutado que éste haya recibido sobornos de El Chapo. Respecto a lo dicho hoy por Lichman ante la corte, aún no ha habido pronunciamiento de parte de Peña Nieto o su entorno. Este jueves, la defensa de Guzmán, considerado el mayor narcotraficante de la historia de México, realiza su exposición final ante el tribunal. Los abogados de El Chapo insisten en que el máximo responsable del cártel de Sinaloa era Ismael el Mayor Zambada, quien está prófugo de la justicia. La víspera, la fiscalía presentó varios testimonios y cientos de documentos a fin de demostrar que Guzmán Loera es culpable de todos los cargos que se le imputan, entre ellos ser la cabeza del cártel de Sinaloa, conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, e introducir ilegalmente a Estados Unidos. Unas 457 toneladas de drogas, que generaron ganancias de 14 mil millones de dólares. Joaquín Guzmán Loera, de 61 años, es considerado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Como el narcotraficante más importante del mundo, tras estar involucrado por casi 30 años en el tráfico de drogas, una trayectoria que dio origen a su liderazgo en el cártel de Sinaloa. El capo enfrenta 11 cargos, el principal de los cuales es ser la cabeza del grupo criminal. Además, es acusado de conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Se calcula que introdujo ilegalmente en Estados Unidos unas 457 toneladas de estupefacientes, que generaron ganancias de 14 mil millones de dólares. De hallar lo culpable de uno solo de los cargos, recibiría cadena perpetua. Jurado definirá futuro del Chapo, se prepara para deliberación. El jurado de la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York se prepara para iniciar las deliberaciones en el proceso de Joaquín el Chapo Guzmán, quien se le acusa de 10 delitos. Será este próximo 4 de febrero cuando se definirá el destino del sinaloense, por lo que los 12 juzgadores se reunirán aislados para determinar su inocencia o culpabilidad. De acuerdo con el Universal, a 38 días de audiencia este 31 de enero finalizó el juicio de Guzmán, donde su defensa se dedicó a cuestionar la credibilidad de los testigos presentados y se pidieron al juzgado a cerrarse a cualquier duda que tengan sobre el caso. Por su parte el Chapo se reservó su declaración, esto tras ser consultado por el juez Brian Cogan, Guzmán informó que había hablado con su defensa y que tomó la decisión de no presentarse en el banquillo. Recta final del juicio contra el Chapo, abogados señalan que el mayor sobornó a Peña Nieto. Habría pagado 100 millones de dólares para tener protección del gobierno, acusa la defensa de Joaquín Guzmán Loera. En sus argumentos finales en el juicio del gobierno de Estados Unidos. Contra Joaquín Guzmán Loera, iniciado en noviembre de 2018 en una corte federal en Brooklyn, Nueva York, la defensa del Chapo aseguró que Ismael Elmayo Zambada sobornó con 100 millones de dólares al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, para asegurar su protección. No se trata de la primera vez que la defensa hace estos señalamientos, en noviembre pasado, Jeffrey Lichman, uno de los abogados principales de Guzmán, afirmó que el entonces presidente de México y su antecesor, Felipe Calderón, recibieron millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa. Asimismo, la defensa aseguró en esa oportunidad que quien hizo los pagos fue Ismael Elmayo Zambada, quien se encuentra prófugo de la justicia y ha sido señalado reiteradamente por los abogados del narcotraficante como el verdadero líder del cártel. En lo que oficialmente es el último día de juicio contra Guzmán, el argumento continuó en la misma línea, luego que la defensa insistiera en que Zambada compró su protección, lo cual indicaría que es el único jefe del cártel de Sinaloa, manifestó Lichman ante la corte. A medida que crecía el perfil y la notoriedad de Guzmán, más atención recaía en él y menos en Zambada. Guzmán se convirtió en el desafortunado punto de mira de las autoridades mexicanas, habría señalado el abogado, como da cuenta a P. Jeffrey Lichman también argumentó que el supuesto soborno por parte de Guzmán era un sinsentido, pues dijo el capo pasó años escondido de las autoridades en las montañas y no tenía dinero. En al menos dos ocasiones, ex colaboradores de la administración de Peña Nieto han refutado que éste haya recibido sobornos de El Chapo. Respecto a lo dicho hoy por Lichman ante la corte, aún no ha habido pronunciamiento de parte de Peña Nieto o su entorno. Este jueves, la defensa de Guzmán, considerado el mayor narcotraficante de la historia de México, realiza su exposición final ante el tribunal. Los abogados de El Chapo insisten en que el máximo responsable del cártel de Sinaloa era Ismael El Mayor Zambada, quien está prófugo de la justicia. La víspera, la fiscalía presentó varios testimonios y cientos de documentos a fin de demostrar que Guzmán Loera es culpable de todos los cargos que se le imputan, entre ellos ser la cabeza del cártel de Sinaloa, conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, e introducir ilegalmente a Estados Unidos. Unas 457 toneladas de drogas, que generaron ganancias de 14 mil millones de dólares. Joaquín Guzmán Loera, de 61 años, es considerado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Como el narcotraficante más importante del mundo, tras estar involucrado por casi 30 años en el tráfico de drogas, una trayectoria que dio origen a su liderazgo en el cártel de Sinaloa. El capo enfrenta 11 cargos, el principal de los cuales es ser la cabeza del grupo criminal. Además, es acusado de conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Se calcula que introdujo ilegalmente en Estados Unidos unas 457 toneladas de estupefacientes, que generaron ganancias de 14 mil millones de dólares. De hallar lo culpable de uno solo de los cargos, recibiría cadena perpetua. Jurado definirá futuro del Chapo, se prepara para deliberación. El jurado de la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York se prepara para iniciar las deliberaciones en el proceso de Joaquín el Chapo Guzmán, quien se le acusa de 10 delitos. Será este próximo 4 de febrero cuando se definirá el destino del sinaloense, por lo que los 12 juzgadores se reunirán aislados para determinar su inocencia o culpabilidad. De acuerdo con el Universal, a 38 días de audiencia este 31 de enero finalizó el juicio de Guzmán, donde su defensa se dedicó a cuestionar la credibilidad de los testigos presentados y se pidieron al juzgado a cerrarse a cualquier duda que tengan sobre el caso. Por su parte el Chapo se reservó su declaración, esto tras ser consultado por el juez Brian Cogan, Guzmán informó que había hablado con su defensa y que tomó la decisión de no presentarse en el banquillo. Gracias por ver el video.